La samaritana es una mujer que iba todos los días a un agua con un caldecito, con un cántaro, que ahorita nos hace saber que después de que se encontró con Jesús con el agua viva, ella dejó su cántaro, esta mujer que se iba a tener que al principio se escondiga, tal vez por la lindez o por alguna otra historia personal. Después salió, salió y uno puede imaginarse la distancia también, y una orada también de la orada de Jesús para poder hablar de Dios por donde nos fueran conocidos y para hacerlo conocer. La realidad de la maritonia también puede tomar esta imagen que la samaritana señala de deseos profundos tan formada por el encuentro con Jesús en la práctica de los ejercicios, y sea bien misionera, como tan mujer, que se va a un libro dispuesto para aportar a todo el mundo quien era el Mesías, aunque esto me sirvió también por la marcia.